El Deporte, estamos de regreso al Congreso de la República con información en vivo. Carlos Alvarado Chávez está nuevamente con nosotros. Carlos, adelante. Así es Ricardo, regresamos al Congreso de la República. Vamos a conversar con el representante de Fuerza Popular, Héctor Becerril. El presidente del Parlamento, Ferio Tarola, ha señalado que la conformación de una comisión investigadora para el caso López Meneses se verá lo más rápido posible, se verá de manera inmediata, ha dicho. Congresista, ¿cómo entendemos estas palabras del presidente del Congreso en el sentido de que esta conformación de este grupo para investigar el caso López Meneses se va a ver de manera inmediata? ¿Cuánto desde el oficialismo están pretendiendo que abarque desde 1990 o en todo caso que lo vea la Comisión de Defensa? Bueno, inicialmente pretendían que vea la Comisión de Defensa cuando todos conocemos que esa comisión pertenece al partido de gobierno. Por lo tanto, sumado a Perú Posible y a los satélites, los congresistas de Unión Regional y también los congresistas de Acción Popular son mayoría y finalmente no se iba a poder investigar nada. Ahora, si ya el martes y miércoles han citado para ver el tema del presupuesto, ¿cuándo rápido sabe de esto? No, acá lo que hay es un miedo tremendo del partido de gobierno porque no quieren que se investigue las relaciones de Ollantumala con López Meneses. Por eso están tratando de diluir el problema manifestando que van a investigar desde los años 90, cuando todos conocemos que eso ya se investigó y ya se judicializó e incluso ya sentenciados. Pero permíteme aclarar acá algo. El señor Abogataz ha salido a manifestar de que en el comité técnico de nuestro partido, el humorista, se había llegado el señor Javier Núñez y que ese señor tendría nexos con López Meneses. Lo que no ha dicho Abogataz es de que este señor es promoción de Ollantumala. Por lo tanto, lo que han tratado es de infiltrarlo en nuestro partido como un topo, lo cual demuestra claramente en todo caso de que ya los nexos de Ollantumala con López Meneses. De lo contrario, ¿cómo han logrado infiltrar a esta persona en nuestro partido? Eso hay que denunciarlo. Y este señor Núñez también, de hace mucho tiempo, ya era un visitante asiduo de López Meneses en el tal San Jorge, con lo cual queda establecido pues de que los vínculos de Ollantumala con López Meneses cada día son más claros y certeros. ¿Y cómo llegó a Fuerza Popular entonces? ¿Cómo llegó a su grupo político? Según hemos averiguado, alguien cercano al partido lo llevó, lo presentó, pero sin embargo no tuvo mayor prevalencia en el partido, fue un par de veces, no se le dio mucha responsabilidad. Sin embargo, como digo, ahora lo quieren hacer pasar como que si nosotros teníamos una relación con López Meneses, cuando como digo, es promoción de Ollantumala y a las claras es un topo enviado por el mismo llante. ¿Cuál es el mecanismo que debe seguir, congresista, porque hasta donde tenemos conocimiento ya hay un documento presentado por Acción Popular Frente Amplio para la conformación de esta comisión para investigar el caso López Meneses? ¿Cuál es el mecanismo que sigue? Acá, simplemente, en el pleno, tiene que ya ponerse al debate la conformación de esta comisión. Incluso el jueves pasado... ¿Tiene que pasar por el consejo directivo? Sí, pero ¿qué pasó? Y el día jueves incluso se había conseguido firma virtual de los voceros del partido para que no necesite pasar por esa instancia y se vea de frente en el Congreso. Lamentablemente, algunos voceros de algunos partidos afines a este gobierno, luego retiraron la firma. Es decir, no hay una voluntad política de investigar. Más aún, como repito, si quieren investigar de año 90, no quieren ir a investigar el tema central. Digo yo, ¿en los años 90 han puesto seguridad López Meneses o este gobierno actualmente? Acá es un hecho claramente establecido que tiene que investigarse. La relación que habría entre Oscar López Meneses y este gobierno encabezado por Ayantumala. Eso se tiene que investigar. Bien, muy amable. Declaración desde entonces del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril. Ricardo, regreso contigo. Muy bien, Carmen. Muchas gracias por la información. Así están las cosas en el Congreso de la República. Más adelante nos volvemos a enlazar con este poder del Estado.